¿Qué es la Asignación Universal por Hijo para Protección Social? Hoy, los niños y adolescentes cuentan con un derecho que amplía su acceso a la salud y a la educación. Consiste en el pago de 220 pesos por mes por hijo. Este monto se paga el 80% en forma directa y el 20% restante podrá ser retirado una vez al año, cuando se demuestre que el niño concurrió a la escuela y que cumplió con los controles de salud a través de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. En el caso de los hijos discapacitados, se pagará 880 pesos por mes. ¿A quiénes les corresponde esta asignación? Desocupados, monotributistas sociales, trabajadores no registrados y servicio doméstico. Estos últimos que ganen igual o menos del salario mínimo vital y móvil. Lo cobrará uno solo de los padres, tutor, curador, guardador o pariente, por consanguinidad hasta el tercer grado. Por ejemplo, un abuelo, un tío, hermano mayor de 18 años. Privilegiando a la mamá por cada menor de 18 años a su cargo, hasta un máximo de 5 niños o sin límite de edad, cuando se trate de un discapacitado. ¿Cómo obtengo la asignación? Tenés que verificar si tus datos personales y los de tu grupo familiar están registrados en la base ANSES a través de internet ingresando a www.anses.gov.ar o enviando un mensaje de texto con la palabra Si los datos ya están registrados, recibirás la asignación sin hacer ningún trámite extra. De no ser así, tenés que acercarte con la documentación original y fotocopias DNI, partida de nacimiento, testimonios judiciales para guardas, tutelas y curatelas A. Delegaciones de ANSES Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el interior del país Oficinas de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social En ANSES estamos trabajando para comunicarnos mejor para que vos conozcas tus derechos Gracias por conectarte ANSES, con cada argentino, siempre